Canal 6 TV La Dirección de Educación Municipal hará la entrega del pago de sueldo correspondiente a 445 secretarias y conserjes en la primera y segunda quincena de febrero. Esto en las instalaciones del Issste 2000, ubicado en la calle Francisco Villa Sin Número, Colonia Centro Ixtapaluca, a las 12 horas del día. Sí, es un apoyo municipal en el cual se hizo un compromiso de la administración pasada de dar el pago o la ayuda económica a secretarias y conserjes con la cantidad de mil pesos quincenares y eso es continuo con el proyecto. El apoyo a conserjes y secretarias de los planteles educativos tiene como finalidad ayudar con los gastos de algunas escuelas, además de apoyar con un aliciente a quienes colaboran en estas encomiendas escolares que en su mayoría son personas de bajos recursos. En primer término es apoyar a las escuelas con bajos recursos debido a la problemática que se ha presentado que no, el de no al pago de ayuda, el no a cooperaciones, el no a todo lo que sea recurso económico para las escuelas. Entonces el ayuntamiento está dando la tarea de apoyar un poco a las escuelas y a las personas que ganan menos que son las secretarias y o conserjes. Los requisitos para cobrar los pagos correspondientes son constancias de ambas quincenas así como credencial de elector vigente. Las constancias deberán estar dirigidas al presidente municipal, Carlos Enrique Santos, con atención al director de Educación Municipal, Rogelio García Aguilar. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.